Quiero quedarme con un detalle. Ayer se realizó, dentro de las medidas de fuerza, creo que una de las mayores movilizaciones de los sectores docentes multiplicados en pequeños espacios distribuidos en toda la provincia de Misiones. ¿Qué incluyó? Piquetes, cortes de ruta, cierres de establecimientos educativos, caminata hacia el Consejo General de Educación, reclamos, marchas en los pueblos y en las ciudades, y esto me parece, tengo la sensación, empezó a desbordar un poco a los gremios. No importa los gremios, los disidentes, los oficialistas, los medios oficialistas y los intermedios, lo que haya en el medio del escenario de los gremios. Hay una presión muy fuerte de los sectores docentes para con sus gremios y empiezan a salirse de los carriles. Recordemos que hay una convocatoria para el día viernes para seguir discutiendo el tema salarial, que básicamente eso es lo que estamos hablando, ¿no, Mauro? Sí, sí. Lo que estamos discutiendo acá, o vemos, es en medio del debate la cuestión del salario, no la cuestión de la educación en sí. Es un componente dentro de todo el sistema que incluye también a los padres, a las familias que vienen sufriendo estos embates que tenemos en la economía actualmente. Los docentes arguyen, vos charlaste ayer en vivo con alguno de ellos, arguyen que no llegan a fin de mes, que no tienen para comer, que tienen que pagar para ir a trabajar. Y vos decís que cada vez que escucho al sector docente, yo tengo una opinión muy particular con el tema, suelo opinar y no le debe gustar mucho a la gente, creo que hoy por hoy está creciendo esta demanda del sector docente, va aumentando porque la mayoría de los padres que envían a sus chicos no están teniendo clases. Y el sistema educativo empieza a tener un problema. Día no trabajado, día no dado de clases, complica un poco la situación. Dicen que no se recupera nunca más. Por eso por ahí, yo en lo personal pienso, Mauro, no sé si vos coincidís conmigo, estamos camino a una naturalización del conflicto. Como que nos estamos acostumbrando a ver conflictos por todas partes. Porque así como el docente sale a reclamar por sus salarios, también lo puede hacer tranquilamente otros sectores, municipales, policías, que no les alcanza. He visto también que los de pediatría estaban haciendo algunas medidas de fuerza. Ahí ya estamos hablando de médicos, ya estamos hablando de enfermeros, personal alterno, si se quiere, también de los hospitales o que prestan servicios. El tema es básicamente que la motosierra y la licuadora empieza a sentirse en los bolsillos de la gente. Por eso escuché en uno de los testimonios que vos hiciste ahí que hasta el año pasado alcanzaba. Y claro, porque no entendemos bien qué pasó el mes de diciembre, o si entendemos, cuando hubo una devaluación impactante sobre nuestra economía, que fue del 117%, y además la otra parte es el parate económico que generó una inactividad inusual hasta hoy sostenida en el esquema. Que produce, no sé, obreros en la calle, obras paradas, no sé, poca plata para mucha gente con precios muy caros todavía. Eso es más o menos lo que está pasando. Yo entiendo en lo personal, Mauro, viendo esto que está ocurriendo, vi el otro día el escrache que se le hicieron a los funcionarios. Yo creo que cualquiera de los funcionarios se siente y dice bueno, ok, ¿cuánto necesitan ustedes? El doble, dale, firmamos. Lo van a hacer, lo quieren hacer. En la intimidad desean lo mejor para todos. Yo no me compro eso de, ah, sí, Jorge, si vos criticás a las medidas de fuerza de los docentes. No, a mí me parece que tienen que empezar a modificar la forma de hacer una medida de fuerza es tendencia en el mundo. Un paro no ayuda ni siquiera a los padres o a los alumnos o ni siquiera hoy está ayudando al docente porque, fíjate vos, todos los días le descuentan y es correcto que le descuenten. Vos haces una medida de fuerza y está estipulado de que vos tenés que... te van a descontar. Entonces, de lo poquito que estás recibiendo, recibís nada, básicamente. Ese es el riesgo de hacer una medida de fuerza. La tendencia en el mundo es modificar las formas de protestar. Yo creo en el diálogo, creo en el consenso. Hay buena gente en el sistema educativo, hay buena gente en la policía, hay buena gente en la administración, hay buena gente en los gobiernos, incluido el de mi ley, ¿no? O sea, yo no estoy escatimando, pero básicamente hay que entender que el contexto empieza a ser como una especie de mamushka, ¿no? Vas abriendo, abriendo y te vas hacia el centro y te encontrás con el mismo problema siempre. No hay plata. No hay plata y ese es el contexto que estamos jugando hoy por hoy a nivel país. Con servicios muy caros, muy altos, no nos alcanza absolutamente a nadie. Mirá la nafta nomás. Mirá el boleto lo que cuesta. Lo que cuesta ir modificando el escenario. En lo personal, pienso que en algún momento nos encontraremos todos con cacerolas porque la verdad que cada vez que somos solidarios con un sector, en este caso con el sector docente, también tenemos que ser solidarios con nuestro sector, con el sector de comerciantes, con el sector de las empresas, con las industrias, que estamos viviendo en medio de un escenario bastante crispado y no veo hoy por hoy al menos una bajada de línea de la matriz económica nacional que revierta por el momento la situación. La expectativa está, pero el impacto, como ven ustedes, empieza a sentirse en los distintos hogares y obviamente que la educación no queda fuera o el salario del docente no queda fuera de este esquema. Insisto con esto, Mauro. Yo siento, y esto es una percepción personal, es como que naturalizamos ya las protestas. Vamos pasando por un lado, vamos pasando por salud, pasamos por educación, pasamos por... Te encontrás con distinta gente que está haciendo algún tipo de protesta, reclamando por algo que perdió y es como que para todos resulta algo normalizado. Yo creo que hay que modificar. Ayer me decía un docente, ya no más asambleas en las escuelas, nadie nos da bola, decía un docente. Yo propongo cortar las rutas. No, para, ¿cómo va a proponer cortar las rutas? Si a nivel nacional tenemos un protocolo. Si bien la provincia no se adhirió, al no ser tan... son más laxos, digamos, en ese aspecto, me parece que si vos adherís al gobierno nacional no podés cortar la ruta. Si te vas a Buenos Aires a cortar la ruta te fajan dos palazos y tenés que abrir. No podés obstruir el trabajo de los demás o el intento de trabajo por lo poco también que están llevando para sus familias. O sea que me parece que por ese lado tampoco pasa la cosa. Vamos a decir, ¿y por dónde? Y no sé por dónde pasa. Si fuese... No sé, si supiera por dónde pasa la cosa estaría siendo gobierno. Y no soy gobierno y no soy autoridad educativa. Pero sí entiendo que el diálogo y el consenso con las partes, incluidos los padres que están sufriendo también esta situación económica muy fuerte que estamos viviendo en el país, creo que vamos a llegar a un buen puerto. Gradualmente siempre. Porque cualquier cosita que se mejore aún así no va a poder alcanzar esta motosierra y esta devaluación que nos está sumiendo a una situación bastante crítica en el país. ¿Hay esperanzas? Y sí, porque estamos entrando en el segundo semestre. Sí, no, no, además. Estamos entrando en el segundo semestre y decían que en el segundo semestre se iban a ver cambios. Hasta el momento lo único que hemos visto son ahora billetes de 10 mil pesos y de 10 mil son... De 10 mil por ahora. 10 mil por ahora, ¿no? Que se largaron. De 10 mil por ahora, 20 mil más adelante, supuestamente. Así que a no enojarse, señoras y señores, bajar un poco la crispación. Creo que hay que dialogar, 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 sentarse, discutir y ayudar a los alumnos y a las familias que también están viviendo una situación crítica. El otro día leí también por ahí que por la ausencia de los docentes no se dio la merienda en algunos lugares. Y vos decís, bueno, una cosa impacta sobre la otra. Hay niños que también sufren en sus casas la dificultad de tener el acceso a una merienda. Fijate vos cómo estamos haciendo pagar o haciéndonos pagar entre nosotros y rompiendo aún más el sistema. Porque si vos cortás una ruta, ¿a quién estás afectando? A otras personas que también están intentando trabajar y llegar a fin de mes.